Consumimos un agua que no es potable, que tiene altos niveles de nitrito y nitrato, que no se ata para el consumo humano, y lo que están queriendo los vecinos es no solo que se dé marcha atrás con el aumento, sino que la empresa presente un plan de obras. Cuáles las obras que va a realizar y por qué no las realizó en el pasado, porque esto no es algo nuevo, sino que viene muchos años atrás. Los vecinos quieren saber si la empresa va a invertir para mejorar la red de agua actual y la red de cloacas, porque también AFSA tiene a su cargo la red de cloacas y hay desbordes cloacales en toda la ciudad, y si también tiene pensado hacer un plan de obra para extensión de red de agua potable nueva y de red de cloacas nuevas a barrios que no la tienen. Y si va a invertir en la planta de potabilizadora para que de una vez por todas los vecinos tomen agua potable. Están todos los vecinos quejándose porque se aumentó un premio de 400%. AFSA que da un servicio pésimo, que la calidad del agua es mala, que hay desbordes cloacales en toda la ciudad, y me parece que esto es un mazazo al bolsillo del contribuyente platense y que esta empresa tendría que claramente dar marcha atrás con este aumento. Los vecinos unidos tendríamos que hacer algo para no pagar, para exigir mejores servicios y por sobre todas las cosas para exigirle, como yo decía, al gobierno municipal y al gobierno provincial que tomen de una vez por todas cartas en el asunto, porque los subsidios siguen siendo millonarios, porque no hay nadie que vaya preso al respecto, porque claramente nos hicieron la sobra que se tenía que hacer. No tenemos agua, hace ya más de seis meses que tenemos el servicio cortado. Suele venir de madrugada, ocasión en la que juntamos en los bidones o en los baldes para poder tener para el baño y para bañarnos. La ropa la tenemos que llevar al lavadero, con el gasto que eso nos causa a nosotros. Viene la boleta del agua igual, a pesar de que no tenemos agua y la tenemos que abonar. Por eso ahora nos vamos a negar a pagar definitivamente hasta que no hagan las cosas como corresponde. Tenía que juntarse las partes y devolver el 180% que nos cobraron mal. No lo devolvieron. Y encima de ese 180% que nos cobraron mal, nos meten un aumento del 140%. Por eso las facturas, la que era de 400 pasará a 1.000, la que era de 200 pasará a 500 y así sucesivamente. Hay muchos vecinos que los intiman con cartas que les van a hacer el corte de agua y la gente viene en deuda en cualquier lado para pagar el agua. Son sinvergüenzas. No tienen moral.